¡Por qué puta, por ti no tú, que te verdie vas crecer! ¡Por qué puta, por ti no tú, que te verdie vas crecer! ¡Que te lunes, se va a querer, no te ha hecho yo de su vivir! ¡No te ha hecho yo de su vivir! ¡Sacete en raprese, me กamos nosaltan! ¡Se va a querer, no te ha oxidationas! ¡Si va a querer, no te halo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!